Aún no entiendo Cómo te dejé partir Si te veo en todos lados Hasta al dormir tu recuerdo Se ha quedado justo allí Y crece el día a día Se apodera más de mí El curso del tiempo se paró Y desde que te fuiste se congeló Aún recuerdo esos besitos que merecí que me hicieron tan feliz De esa risa con la risa que agitaba Marimos al centro de mí Yo sé que aún te extraño Y que quiero recuperar lo que perdí Y yo sé que aún te extraño Y que quiero recuperar lo que perdí A ver esas palmas no mueren Son esenciales en esta canción Vamos Hoy me atrevo A decirte que sin ti Nada ya tiene sentido Y yo sé que aún te extraño Y que quiero recuperar lo que perdí Porque quiero recuperar lo que te di Eres paz en mi distancia, eres agua en mi malanquia Y equilibrio en mi malanquia, mi sustento para amar Las palmas de arriba, vamos Recuerdo esos besitos que me hicieron tan feliz Esa risa contagiosa que agitaba mariposas dentro de mi Las palmas no pueden morir, vamos Yo sé que aún te extraño Y que quiero recuperar lo que perdí Y yo sé que aún te extraño Y que quiero recuperar lo que perdí Y que quiero recuperar lo que perdí Y que quiero recuperar lo que te di Y que quiero recuperar lo que te di Gracias.